Bueno, es un estilo que se llama el Realismo Ruso, es la Escuela Rusa de Pintura, es un curso que actualmente estoy yo impartiendo en la Casa de la Cultura de Jiquilpan y que ojalá pronto podamos traer también a Zaguayo y a la región. Pero bueno, al regresar yo de Rusia tuve que deconstruir la técnica y hacer mi propio estilo mexicano, entonces van a ver una muestra mixta de tanto mis trabajos que elaboré en Rusia como de los trabajos que he venido elaborando últimamente. La exposición se titula México Mágico y trata precisamente de rescatar valores de nuestra región en cuanto a tradiciones, principalmente de la Ciénaga de Chapala. De alguna manera, obviamente, son diferentes cuadros con diferentes temas. Háblanos un poquito de los temas que estás proyectando aquí en tus cuadros en esta ocasión. Pues sobre todo el sincretismo religioso es la mezcla de la hispanidad con lo indigenista. Podemos ver una virgen con cuatlicue mixta en cuanto a simbología, en cuanto a iconografía y también trabajar en técnica mixta en cuanto a lo pictórico. Y pues también van a apreciar muchas técnicas clásicas como son los hombodegones, como lo son ángeles, figura humana, etc. Está muy completa la exposición. ¡Gracias! ¡Gracias!